Punto por punto Las noticias más relevantes de este día, miércoles 25 de octubre, ya están listas en el resumen de Punto por Punto. Paótica mañana por accidentes viales debido a la lluvia. Colax Autopista hacia México por accidente en Chamilpa. Volcadura de tracto camión en la pera que transportaba combustóleo. Y uno más en el par vial Palmira. Además, hubo reportes en toda la entidad. Punto por punto Rescatistas de Cruz Roja, Cuernavaca, fueron en apoyo de damnificados por huracán en Acapulco. Ayudar a quien más lo necesite. Hoy estamos saliendo, por ejemplo, también a Guerrero, a Acapulco, con tres unidades, con diez voluntarios de búsqueda de rescate en las fuerzas colapsadas para lo que está pasando por el huracán. Punto por punto Tras degradación de Otis a tormenta tropical, renacerá mañana el sol en Morelos. Por la tarde aún se esperan lluvias. Otis ya se degradó a lo que es una tormenta tropical. Está presentando vientos de 75 kilómetros por hora. Ya se localiza a 205 kilómetros al noroeste de lo que es Acapulco está en Guerrero. Ya a partir del día de mañana ya este sistema dejará de afectar lo que es la República Mexicana y ya no tendremos efectos para lluvias en lo que es el estado de Morelos. Punto por punto Dos mujeres más fueron asesinadas en la colonia Benito Juárez de Emiliano Zapata y en Tepoztlán, dentro de una cueva en Santa Catarina, se localizaron restos humanos. Se teme que corresponden a una persona reportada como desaparecida. Punto por punto La buena policía de Cuernavaca captura a tres sujetos que robaron una camioneta tras persecución policíaca. Meses buscábamos un peligro más o menos con estas características, pero nosotros no podemos salir mal hasta que el Ministerio de Fútbol no cruce los dados con las cartetas de investigación que se han ido. Punto por punto Se aferra Juan Salazar al cargo de fiscal anticorrupción. No se va, no se va y no se va. Removidos de su cargo, que es la única forma. No se puede suspender a un integrante de un órgano de procuración de justicia por una voluntad caprichosa. Punto por punto Beco Autémoc incierto su futuro. No sé, no sé, la verdad que no sé. Como, tengo muchas posibilidades. La verdad que puedo ir a Malacena de México, puedo ir a una sanadoría, una declaración, puedo regresar a tu, no sé. Punto por punto Que se abra el Frente Amplio a ciudadanos e incluso a desahuciados de Morena. Partidos políticos, no importando de qué partido sean, puedan tener la oportunidad de participar por la vía del Frente Amplio, porque debemos reconocer que hay algunos prospectos en otros partidos que son candidatos rentables políticamente. Punto por punto Arrancaron obra de pavimentación alcalde y diputado de Yautepec. Se llegó el momento del trabajo. Le rogamos a ustedes la paciencia en lo que termina la obra, para que la gocen ustedes. Ustedes van a ser los que la van a disfrutar y nosotros debemos cumplir a la palabra. Punto por punto Exige el Magisterio que se reactive Hospital Calero de Cuernavaca. Está convertido en elefante blanco. Seguimos insistiendo en que el Hospital Carlos Calero, que está en Obregón, se convierta en un hospital de segundo nivel. Hay más de 150 mil derechohabientes en Cuernavaca y en la zona metropolitana, que no tenemos un servicio de segundo nivel. Punto por punto Lleva a cabo la Cruz Roja, su tradicional desayuno de ofrendas para recaudar fondos y seguir ayudando a quienes lo necesitan. El desayuno, gracias a Dios, fue un poquito más grande de lo que esperábamos. Y todo, todo lo recaudado es para seguir prestando los aparatos de movilidad. Para nosotros fue un gusto porque mucha gente llegó sin boleto. Entonces, bueno, sí nos hizo correr un poquito, pero bueno, la meta se superó. Ahora sí, ya estás bien informado. Yo soy Perla García y te sigo invitando a que nos sigas en redes sociales si aún no lo haces.